Sí, aquí está, güey, no hay pedo. Yo me pinto el pelo, me pongo botox cada seis meses también. Traes una canilla ahí húmedo, una que no agarró. Pues espérate, te voy a decir una cosa, yo me pinto el pelo cada dos meses y cada seis meses voy con mi cirujano para que me ponga botox también, aquí en la frente nada más, aquí en la frente. ¿Nunca te has puesto botox en el pinto? No, güey, pero sí me tiembla, me debería de poner porque dicen que se te quita la tembladera con el botox. Pero ¿cuándo te das cuenta que tiembla? ¿Cuándo apuntalas o...? Cuando se empieza a hinchar la varis, ¿quieres? Ven. Pero ¿para qué, güey? Todavía hay los huevos para que se le quiten los arrugados. Una canción bonita más, güey. Estamos hablando de los huevos del señor y tú. Eso es general, es general, los huevos se caen, estamos conscientes de que los huevos se caen. Sí, a cierta edad, los huevos dan de sí y el pilín da de no. No, así es, así es, ni pedo, así ya. Y estamos conscientes que tenemos a veces, cuando andamos muy cansados, que a mediación de palo estamos, no sé qué me pasó, yo estaba bien. No, a mí desde antes. Antes de empezar. Sí, sí, sí. No, ya a veces me siento arriba de mis propios huevos y pego unos brincos de la chica. Saludos para todos los pájaros caídos. Una canción para los pájaros caídos. Se me figura que Aldo antes de... Ay, mi vida me da, que sí, mi amor, eres tú, eres canario. Oye, había una que cantaba un canción que decía que pólvora mojada y que tú me estás pidiendo amor y el guato ya... ¿Te acuerdas de esa? De Pablo Abraira. De Pablo Abraira. Que decía, tú me estás pidiendo amor y ya no puedo darte nada porque la llama del amor no enciende pólvora mojada. La chingues. Le valió madre. No, pues tiene razón. Pero no existía el Viagra, no existía el Levitra, ni el té sensual, güey. ¿Nomás uno rayo de qué, güey? El té sensual. ¿Cuál es el té sensual? Oye, qué bueno que no usa nada de eso. Y todos bien interesados. A mí me han platicado, güey, nada más. No, yo el otro día le dije al doctor, le dije, oye, doctor, yo quiero que se me ponga así, que me pegue en el estómago. Y me dijo, no, pues ya aparece de manos, cabrón, porque ya no va a haber otra forma. Fíjate, un día llegó mi padre allá enfrente de mi casa, había una farmacia que se llamaba The Same, ahí en el fraccionamiento de Santa Fe. Y llegó, teniendo 92 años mi padre cuando llegó a la farmacia. Mi papá más cotorro, obvio, más cotorro que yo. ¿Qué me acuerdo? ¿De acuerdo tu jefe? Súper, súper platicador. Y lo dice, ¿qué pasó, don Chema? ¿No va a platicar? Ahora que no platica, anda muy serio. Y decía, espérame, espérame, espérame. Esperó a que se fueran todos como una hora, güey, ahí se quedó. Y ya cuando se fueron todos, le dijo, véndeme una pastilla de esas celestes. ¿Cómo? ¿Por qué, don Chema? ¿Cómo? ¿A poco usted a su edad? Dijo, sí, es que últimamente he andado batallando. ¡Ah, la madre! Últimamente. Últimamente, güey. 92 años. Le dije, papá, ¿a poco usted es con mamá? Sí es cierto, porque me dijeron en la farmacia, dijo, pues luego tope un baile, cabrón. Dije yo, ¿a poco es cierto? Pregúntale a tu mamá. Y le pregunté a mi mamá. Le dije, ¿a poco mi papá a usted todavía le da para su chico? Y mamá, mamá se sonrió. O sea, sí se la acuerda. O sea, este vato nunca vio eso de que no hables de sexo con tus papás. Yo no hablo de que, pero como quieran. O sea, ¿a dónde saliste tú? ¿De un palo tu mamá y tu papá? Sí. Sí, pero a los treinta y tantos, güey. Sí, no, no. ¿De dónde naciste tú? Yo nací en La Conchita. No, güey, tú... ¿De la conchita de su mamá? De la conchita de su mamá. ¡Tara, tara, tara! ¡Tan!